La Hora de la Educación La Hora de la Educación Tenemos que hacer un gran impulso a este centro tan importante de producción y trabajo, el parque industrial. Tenemos que desburocratizar las decisiones del Estado peruano revolucionariamente. Tenemos todas las condiciones Miguel para ser un país poderoso, pero depende de nosotros nada más, depende de nosotros y lo que querramos realmente hacer. Porque con educación se puede vencer y con educación se puede llegar al progreso y al desarrollo. Hemos conversado con artistas, empresarios y profesionales dedicados al desarrollo social, la cultura y la educación. Estamos promoviendo la parte de la disciplina, pero también estamos rescatando el civismo. Nosotros tenemos que ver que cada vez cuando hay un himno nacional tenemos que pegar la mano en el pecho. Hemos orientado una gestión basada en los estándares de la calidad educativa, tomando como base también la educación en otros países, como por ejemplo Finlandia, Holanda y España. También cruzamos fronteras y visitamos Europa, donde compartimos historias de compatriotas peruanos que triunfan fuera de nuestra patria. Nos acercamos a autoridades consulares y en una experiencia única estuvimos en la Plaza San Pedro del Vaticano junto a medios de prensa de todo el mundo. Y no podemos olvidar las entrevistas a los héroes nacionales del deporte, quienes nos han llenado de alegrías en innumerables ocasiones. Leyendas vivas que continúan inspirando a las generaciones venideras. Pero nuestro trabajo no termina en las entrevistas y las coberturas. Hemos llevado ayuda humanitaria a rincones olvidados de nuestro país, contribuyendo al bienestar de los niños y las comunidades más vulnerables. Hemos caminado codo a codo con organizaciones e instituciones como la Cruz Roja Peruana, Ángeles Unidos en Acción, Camino de Vida y muchas más. Y lo hemos hecho con el apoyo invaluable del Ejército y la Fuerza Aérea del Perú. A través del programa Alas de Esperanza, llevando ayuda humanitaria a lo largo y ancho de nuestro hermoso país. Respecto a esta parte de la entrega que va a hacer la Fuerza Aérea del Perú, conjuntamente con Ángeles Unidos en Acción, la Cruz Roja, quienes se hacen presente aquí, en esta parte del Alto Amazonas, en la provincia de Bagua, aquí en la comunidad nativa de Chija. Como vemos a nuestra espalda, un avión C-27J Esparta, está trasladando toneladas de ayuda humanitaria para estas regiones que lo necesitan en este momento. Y es por eso que hemos hecho una acción cívica el día de hoy y vamos a regresar a brindarles más ayuda. Gente muy humilde y no debemos de olvidar a nuestros compatriotas en esta parte del Perú. En su calidad de corresponsal de las Fuerzas Armadas, nuestro director Miguel Anaya Valverde ha tenido el honor de cubrir diversas actividades del Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea del Perú. Incluso en medio de la pandemia de la COVID-19, estuvimos en la primera línea, brindando cobertura e información en el momento crucial. ¿Qué es lo que estaba pasando en su asentamiento humano? Mucha necesidad. En estos tiempos es muy difícil, pero gracias al señor Miguel Anaya, que vino, comprobó la necesidad, lo comprobó, vino así de una manera sorpresiva y encontró él mismo la olla común y a mucha gente que realmente necesita. Gracias por haber llegado acá. Señor Miguel Anaya, muchas gracias. Gracias. Ángeles unidos en acción. Dios los bendiga. Amén. Ejército del Perú. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Un torrente de tristeza y desolación, reconstruiremos juntos la esperanza de todo. Hoy, también recordamos los momentos de reconocimiento. Hemos destacado a profesionales, líderes, intelectuales y estudiantes que han brillado tanto en el Perú como en el extranjero. Como medio de prensa, hemos recibido reconocimientos que nos motivan a seguir adelante, con la responsabilidad y el compromiso que siempre nos ha caracterizado. Y no podemos olvidar de quienes han sido parte fundamental de este viaje. Desde nuestros colaboradores y compañeros de conducción, hasta nuestros fieles seguidores. Un agradecimiento especial a Annali Gómez, nuestra productora, y a todo el equipo actual de En Directo. Estamos comprometidos a seguir informando, entreteniendo y promoviendo valores que construyen un Perú mejor. Gracias a todos, por ser parte de esta increíble travesía. ¡Feliz 21 aniversario! En Directo, con Miguel Anaya.